Laudes, Oración de la Mañana Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano la cima de la tierra Son suyas, las cumbres de los montes suyos El mar, porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vení, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón Como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es bueno Bendecí su nombre Te doy gracias Señor Tanto estabas enojado conmigo Tú eres un Dios de amor Y ahora soy tu amigo Te busco a cada instante Y te persigo Eres tú mi consuelo Tú eres el Dios que salva Y da la vida Eres todo el anhelo Eres el anhelo de esta alma Que va herida Anseándote sin taza ni medida En mi tierra desierta Tú de la salvación eres la fuente Eres el agua cierta Que se vuelve torrente Y el corazón arrasa dulcemente Quiero escuchar tu canto Que tu palabra abrace mi basura Con alegría y llanto Que mi vida futura Espejo sea sin fin de tu hermosura Amén Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti Solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio brillará tu rectitud Mira que en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculcas sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame, quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarán los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar se inmolarán novillos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor En tu juicio Señor Acuérdate de la misericordia Señor he oído tu fama Me ha impresionado tu obra En medio de los años Realízala En medio de los años Manifiestala En el terremoto Acuérdate de la misericordia El Señor viene de Temán El santo del monte Farán Su resplandor eclipsa el cielo La tierra se llena de su alabanza Su brillo como el día Su mano destella dando su poder Sales a salvar a tu pueblo A salvar a tu ungido Pisas el mar con tus caballos Revolviendo las aguas del océano Lo escuché y temblaron mis entrañas Al oírlos estremecieron mis labios Me entró un escalofrío por los huesos Vacilaban mis piernas al andar Tranquilo espero el día de la angustia Que sobreviene al pueblo que nos oprime Aunque la higuera no echa yemas Y las viñas no tienen fruto Aunque el olivo olvida su aceituna Y los campos no dan cosechas Aunque se acaban las ovejas del revil Y no hay vacas en el establo Yo exultaré con el Señor Me gloriaré en Dios mi Salvador El Señor soberano es mi fuerza Él me da piernas de gacela Y me hace caminar por las alturas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén En tu juicio Señor Acuérdate de la misericordia Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Ha puesto paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana Esparce la escarcha como ceniza Hace caer el hielo como migajas Y con el frío congela las aguas Envía una orden y se derriten Sopla su aliento y corren Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni le dio a conocer sus mandatos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Glorifica al Señor Jerusalén Lectura tomada de la carta a los Efesios Ahora estáis en Cristo Jesús Ahora por la sangre de Cristo Está cerca a los que antes estabais lejos Él es nuestra paz Él ha hecho de los dos pueblos judíos y gentiles Una sola cosa Derribando con su cuerpo el muro que los separaba El odio Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas Haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo Reconcilió con Dios a los dos pueblos Uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz Dando muerte en él al odio Invoco al Dios Altísimo Al Dios que hace tanto por mí Invoco al Dios Altísimo Al Dios que hace tanto por mí Desde el cielo me enviará la salvación El Dios que hace tanto por mí Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Invoco al Dios Altísimo Al Dios que hace tanto por mí Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta el Altísimo Porque irá delante el Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Adoremos a Cristo Que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha Para purificar nuestras conciencias de las obras muertas Y digámosle con fe En tu voluntad Señor Encontramos nuestra paz Tú que nos has dado la luz del nuevo día Concédenos también caminar durante sus horas Por sendas de vida nueva En tu voluntad Señor Encontramos nuestra paz Tú que todo lo has creado Con tu poder y con tu providencia Lo conservas Ayúdanos a descubrirte presente En todas tus criaturas En tu voluntad Señor Encontramos nuestra paz Tú que has sellado con tu sangre Una alianza nueva y eterna Haz que obedeciendo siempre tus mandatos Permanezcamos fieles a esa alianza En tu voluntad Señor Encontramos nuestra paz Tú que colgado en la cruz Quisiste que de tu costado Manara sangre y agua Purifica con esta agua Nuestros pecados Y alegra con este manantial A la ciudad de Dios En tu voluntad Señor Encontramos nuestra paz Ya que Dios nos ha adoptado como hijos Oremos al Padre Como nos enseñó Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Oremos Señor Dios Todopoderoso Te pedimos nos concedas Que del mismo modo Que hemos cantado tus alabanzas En esta celebración matutina Así también Las podamos cantar plenamente En la asamblea de tus santos Por toda la eternidad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Amén